...7 horas en el Teatro Metro, se va a estar realizando una conferencia presencial gratuita para embarazadas, padres y abuelos. Quien la lleva adelante es el doctor Diego Montes de Oca y a quien recibimos con todo gusto en Desayunos Informales. Gracias por estar con nosotros. Pero muchas gracias, qué lindo estudio, lindo canal, no había venido nunca. Muchas gracias. 1.18 de julio, mañana. Mañana, sí, claro. Mañana es sábado, ¿no? Porque ya con este vorágine... Sí, es verdad. Sí, bueno, una charla totalmente gratuita donde pueden ir todas las embarazadas y todas las madres hasta bebés más o menos de un año, donde vamos a llorar, vamos a reírnos, vamos a emocionarnos y vamos a sacar miedos, ¿no? Porque uno cuando está embarazada y cuando va a tener un bebé tiene mucho miedo. Mucha incertidumbre. Exacto, y justo lo que menos quiere el bebé de la panza o el que ya nació es que tengamos miedo. Entonces vamos a liberar los miedos y aumentar la autoestima porque la mamá va a ser la mejor mamá del mundo. Se viene preparando desde que era chiquita y jugaba las muñecas, por lo cual va a sacar todo ese instinto. Entonces es como darle mucha fuerza a la mamá. Pueden venir las abuelas, que bueno, los abuelos vieron cómo se ponen con los nietos, les da vida. Y son piezas fundamentales. No, no, la crianza, no, por supuesto. Y además va a haber, se pueden ganar seis meses de pañales y va a haber como 100 sorteos y le van a regalar de todo. Acá Florencia, que es la que organizó todo, consiguió regalos para todas. Diego, hablás mucho de la conexión y de la comunicación de la mamá con su bebé desde el embarazo, ¿no? Incentivás y hablás mucho de que la mamá le hable a ese bebé que se está gestando desde el día uno. Sí, le pregunto, ¿desde cuándo se educa un bebé? Y a veces me dice cuando nace. No, desde que se concibió. Entonces, acá un bebé que se cría en una panza y en una familia donde se rieron, ya es como que Suárez haya metido dos goles, va ganando dos ceros. ¿Por qué? Porque él desde la panza empieza a sentir todo el clima familiar, el amor. Entonces, ¿qué les decimos siempre? Vos, háblale, cantale, matate de risa, que vaya, la pareja vaya a comer helados, que realmente ese bebé de la panza diga, wow, mirá dónde me estoy criando, en un ambiente donde me quieren en serio y se divierten. Y entonces, si uno se conecta mucho durante el embarazo, cuando nace, pasa a seguir siendo lo mismo. Me pasa de alguna vez, una mamá me dice, yo es como que no entiendo nada y no se había conectado tanto en el embarazo. Entonces, cuando nació, no tenía ni idea. Entonces, conectate, como vos bien decís, a full durante el embarazo, hablale, cantale. Cuando le pregunto en las charlas, ¿quién le canta? 10% levanta la mano. No, no, todas cántenle. Para el bebé, cantarle es como una caricia. Diego, tú hablabas del miedo. ¿Es común que las mujeres embarazadas sufran este miedo? O sobre todo, ¿en las primerizas o pasan varios embarazos? Y yo creo que es en todos lados, acá en Montevideo, en Buenos Aires, el miedo al parto. Van aterradas a parir. Y si yo soy bebé, yo siempre hago un ejercicio. Cuando nos juntamos el sábado acá en Montevideo, ¿por quién estamos acá con nuestro bebé? Y nuestro bebé, ¿querrá que nosotros disfrutemos el parto o estemos muertas de miedo? ¿Qué querrá él? ¿Y qué nos va a decir? Dale, mamá, disfruta mi parto. Bueno, pero ¿no es normal también tener miedo? Porque es una instancia sensible. Un poco sí, pero no el miedo excesivo. Porque hay algunas mamás que tienen tanto miedo que no se disfruta. Entonces, un poco de miedo, sí, pero no ese miedo que las paraliza. Claro, también es importante el contexto, que el sistema y la red acompañen a esa mamá para que no tener miedo, ¿no? Tener información, tener un médico, una buena comunicación, que el lugar donde uno va a tener el parto esté adecuado, correcto. Como que todo colabora para que ese miedo no esté. Es perfecto lo que decís. Justamente, a ver, el equipo de salud tiene que estar preparado para asistir a esa mamá, a esa papá, o dos mamás, o dos papás, y al bebé. Entonces, es todo como decís vos. Es el contexto de que el protagonista es el bebé y la mamá. Pero en ese acto tiene que haber disfrute. Porque es todo más fácil. Y es una cuestión hormonal. Una madre que se relaja, que se entrega, que dice, lo voy a dar todo por vos, libera hormonas de parto. La que se pone tensa y tiene miedo, libera hormonas de no parto. Entonces, es emocional y físico. Pero como decís, el contexto, tenemos que estar al servicio. A veces los médicos, no sé acá, pero en Argentina a veces nos olvidamos de los pacientes. Sí, porque a veces es un acto de... Claro, algo que para ustedes es... Un trabajo. Todos los días. Claro, uno más. Algo común, uno más. Y para esas mujeres es el momento más importante de su vida. Claro. Es el momento más importante de su vida. Ni hablar para las abuelas. Porque tampoco, nunca está solo una mujer en el embarazo. Está toda la familia, las abuelas, las abuelas y los abuelos que están en el cielo se hacen presentes. Por lo cual es a disfrutar. Diego, ¿por qué es tan importante que el bebé cuando nace esté en el pecho de la madre? O sea, apoyarlo ahí en el pecho de la mamá. Bien, si un bebé nace y la gran, gran mayoría nace sin problemas, no tenemos ningún apuro en llevárnoslo. Entonces, si nosotros hay un ejercicio que es extraordinario, si vos agarrás el bebé y lo ponés en la panza de la mamá, él solo buscaría el pecho y se quedaría ahí chocho. Porque es el ambiente que estuvo él escuchando a su mamá. Entonces, no hay ningún apuro en llevárselo si está todo bien. Distinto es si hay algún problema, bueno, ahí tenemos que actuar. Pero cuando está todo bien, el neonatólogo tiene que mirar y disfrutar. Entonces, si es ahora sagrada, se ve que después refuerza un montón la prendida al pecho, la emocionalidad, la conexión, como decías vos. ¿Y el apego en todo esto qué rol juega? Y el apego es fundamental, ¿no? La crianza respetuosa. Nosotros nos tenemos que adaptar a él, ¿no? El bebé a nosotros. Un bebé de horas no se puede adaptar a mí. La función del papá. La función del papá es esencial y tiene que ser con el bebé, pero sobre todo con la mamá. La función del papá tiene que hacer que la mamá se sienta la mejor mamá del mundo. No cuestionarla, no dudar sobre las emociones. Obvio. Y yo siempre cuento en las charlas que vamos a dar el sábado que yo era, yo opinaba con Cecilia cuando tuvimos al bebé más grande. Opinaba, digo, ¿cómo yo voy a opinar? Por más que era jefe, residente y no sé qué, opinaba el cuete. Porque ¿quién va a saber más cuándo darle el pecho que la propia mamá? Entonces tenemos que favorecer esa conexión de mamá-bebé. Y la que más va a saber del bebé es la mamá, porque lo tuvo en la panza realmente. Bueno, ahí es muy importante la confianza que se tiene uno, ¿no? Como confiar en lo que uno siente. Exacto. Y por eso las convencemos. Se van de la charla convencidas de que son la mejor mamá del mundo y ese es el mayor logro. Igualmente el papá como que a veces se siente inútil. Y bueno, claro. Dice, ¿en qué ayudo? ¿en qué colaboro? Que no sabés para dónde arrancar. Y más si sos papá primerizo, ¿no? Y es tu primera experiencia. Exacto. Pero ahí, ¿en qué ayudo? En darme confianza. ¿En qué ayudo? Quiero zamba, helado de zambayón al lado de la mañana. Dale, anda. Práemelo. Mi mami, malcriame. Así que mirá todo lo que tenés. Quiero esto, quiero lo otro. La casa, los trámites. En eso, para todo eso está el papá. Y para contener. Diego, ¿cuándo nace esa pasión por comunicar toda tu experiencia hacia los demás? Bueno, yo empecé haciendo cirugía, mirá lo que es, en el año 92, o sea, soy muy viejo. En el año 92, haciendo cirugía, me di cuenta que me gustaban, tenía mucha predilección por los pacientes chiquitos. Entonces, di todos los exámenes de vuelta que íbamos allá y hice pediatría. Y estuve muchos años en un hospital pediátrico. Y después de muchos años, un amigo mío me dijo, che, Diego, yo te voy dando una charla y me divertí. Sí, porque esa es la otra clave. El médico a veces es muy aburrido y comunica con palabras que no se entiende nada. Entonces, yo combiné un poco, tratar de divertirnos y tratar de un lenguaje para Doña Rosa, decimos allá en Argentina. Ser cercano. Claro, ni una palabra médica. Entonces, este amigo mío me vio dando una charla y me dice, Diego, hagamos un programa de tele. Le digo, estás loco, los médicos de la tele no me gustan, no voy a ir a la tele nunca. Y bueno, mirá dónde terminé. Terminé en la tele. Instagram. Instagram es una cosa de locos. Acá tengo muchísimas seguidores en Montevideo y en todo Uruguay. Así que después se lo damos, DR, Diego Montesioca. Y ahí respondo todas las noches preguntas desde la pandemia. Porque la pandemia fue una bisagra en la medicina. Ustedes lo deben haber vivido. En la pandemia hubo familias que perdieron seres queridos solas, sin un abrazo. Y ahí yo les contestaba y eso hizo crecer un montón y ahora recibo, no sé, 500 preguntas. Y debe haber sido bravo también para aquellas mujeres que gestaron en ese tiempo también de la pandemia, ¿no? Sí, por eso la importancia. Tener un hijo ahí tremendo. Sí, la importancia de la... Bueno, ¿saben qué porcentaje de chicos quedó con trastornos emocionales después de la pandemia? Más del 50%. Un disparate. Porque el chico que necesita abrazo, cariño, que le den un beso, patear la pelota con un amigo y todo eso no lo tuvo por dos años. Entonces eso generó muchos trastornos emocionales. Entonces volver, volver al abrazo y para los abuelos, que también nos siguen un montón, volver a poder ese contacto es sanador. Y bueno, y ahí uno se va metiendo en la comunicación y termina comunicando un montón y recibiendo mucho afecto de... Porque los países son grandes y hay mucha gente que por ahí no tiene un sistema de salud que lo contenga. Además perdimos aquello del médico de referencia, ¿no? Que era parte de la familia también. Exacto. Yo no sé cómo es acá, pero en Buenos Aires, vos de 10 personas, 8 no tienen médico de cabecera. Muchos no tienen ni pediatra. Entonces vos decís, eso es clave, es el que te conoce. Antes iba a tu casa, conocía a la abuela, a la tía. Y bueno, pero la idea es un poco ir recuperando el médico de cabecera. Está bien, pero hoy la tecnología ha llevado a que el contacto físico, el mano a mano, como que se haya... Como que se perdió porque hoy llamás a su médico y te da las indicaciones por teléfono, te manda un audio de WhatsApp. Entonces como que se ha perdido ese contacto mano a mano. Tenés toda la razón del mundo. A ver, ¿qué cosa más y más de si vos vas a tu médico de toda la vida y te dice, hola Diego, vení y te da un abrazo? Ya te curaste la mitad. Eso no lo podemos perder, la confianza. Y lo otro que es una pandemia, es si yo les pregunto a los tres si hacemos un ejercicio de nuestro tiempo en pantalla, nos deprimimos los cuatro. Es un disparate. Dejamos de mirarnos a los ojos, dejamos de conectarnos y tenemos seis, siete horas de tiempo en pantalla. Imagínate en un adolescente eso, lo que está causando eso. Eso está causando estragos. Entonces, cero pantallas hasta los dos años, nos cansamos de repetirlo porque no le hacen miedo al bebé. El bebé necesita que llegue la mamá, tire la cartera y se tire en el piso a jugar con el pibe. Entonces eso es lo que se necesita. Y los adultos tenemos que dar el ejemplo, que somos los que a veces menos damos el ejemplo. Media hora por día con nuestros hijos, ustedes dos que son hijos, yo les recomiendo, todos los días de la vida hasta que se vaya a tu casa o tenga 15, tomá tu reloj, media hora. Tenés tu media hora, Juancito, hago lo que vos quieras. Y en esa media hora, cinco elogios por una crítica. Esa media hora es tu media hora más maravillosa del día. Y con los años, ese chico que después si no me habla, no, si yo estuve todos los días media hora. Entonces son prácticas que estamos olvidando por esto que nos pasa por encima, este 20-23. Muy bien, Diego. Hablemos entonces en el Teatro Metro mañana sábado a las 17 horas. A las 17 horas ya pueden ir a las 16, ya no hay más, digamos, no tienen que anotarse. Todo el que nos está viendo, que me dijeron que este es el mejor programa de todas las mañanas. Bien, qué bien, lo felicito. Bueno, todas van derecho a las 4 de la tarde, se van a ir, con un montón de regalos, con un montón de sorteos. Y sobre todo, siendo las mejores mamás, papás, abuelas del mundo, madres solteras, tenemos también muchas, madres, dos mamás, dos papás, puede ir todo el mundo e ir a disfrutar. Lo que, como esto del virus inicial respiratorio, no recomendamos ir con bebés ni con niños justamente para el tema de los contagios. Pero que vaya con buena onda, que se van a ir con algún regalito y se van a ir con el alma contenta. Y el principal motivo de la charla es llorar, llorar y emocionarse. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa. Y hablaremos cómo es eso, ¿no? ¡Gracias!